Bienvenidos a un nuevo video de Huertos Los Cepazotes, mi nombre es Pablo Cuevas y en esta ocasión quiero compartir con ustedes este problema que tenemos muchos de nosotros los agricultores en nuestros huertos que son los hongos, estos hongos que nos invaden a nuestras plantas, a nuestras hojas de diferentes hortalizas, plantas como tomate, en este caso les estoy mostrando aquí unos cepazotes que están seriamente infectados por el hongo, están cenizas, las hojas completamente cubiertas por hongo y les voy a mostrar como preparamos una mezcla a base de leche, a base de bicarbonato que ya usaban nuestros pueblos y es lo que les voy a mostrar a continuación, como lo hacemos y como lo aplicamos. Lo que vamos a usar para esta mezcla necesitamos leche de vaca, leche entera, que no debe ser leche de las que dicen deslactosada, leche light, ese tipo de leche no nos sirve, tiene que ser leche entera de vaca. Nuestros pueblos utilizaban, de alguna manera ellos descubrieron que utilizando la leche con el bicarbonato de sodio, yo aquí tengo bicarbonato de sodio, podían hacer un fungicida para controlar los hongos. Para aquellos que vivimos en la ciudad donde es un poquito más complicado conseguir leche de vaca, podemos conseguir leche de caja que diga que es de vaca y que es entera. La dosificación que vamos a usar es un litro de preparado, pero en esta ocasión les tengo aquí una muestra, donde vamos a hacer una mezcla de un litro, pero de agua necesitamos 800 mililitros de agua y el resto vamos a agregar la leche, hasta que de un litro. De esta manera hemos cubierto el litro, pero necesitamos 800 mililitros de agua y el resto de leche. De esta manera queda nuestra mezcla, yo voy a utilizar una cucharita para revolverla, para que se incorpore la leche con el agua y eso es todo. Una vez que hemos preparado nuestra mezcla de leche con agua, ahora lo que vamos a hacer es incorporar una cucharada de bicarbonato, yo tengo esta cuchara de plástico que es con la que vamos a medir, es tomar así y vamos a revolver de manera que se incorpore bien el bicarbonato. Esta es una manera muy eficaz que nuestros pueblos ya utilizaban para controlar los hongos, diferentes tipos de hongos, para todo tipo de plantas, ya sean hortalizas, árboles frutales, ya se controlaba con esto. Este es un buen método, es fácil de hacerlo para aquellos que no pueden realizar el caldo mineral. Esta forma, este método, también es muy eficaz. ¿Cuál es la diferencia? Que esta mezcla solo va a servir para controlar los hongos. Una vez que ya hemos revuelto nuestra mezcla, está lista para agregarla a nuestro fumigador y poder aplicar. Pues les voy a mostrar cómo lo aplicamos. Como podemos ver, todo en la parte de arriba de las hojas, esta es una planta de pasote, está infestada de hongo. En la parte de abajo, también, los tallos no presentan hongos, pero son las hojas. De este lado, también tenemos este más epazote, que también ya presenta pequeñas manchas de hongos, que es necesario eliminar. Los hongos siempre aparecen cuando estamos en época de lluvia, cuando hay demasiada humedad, hay un exceso de humedad y es cuando proliferan los hongos. Y es importante estar controlando porque también nos enferman nuestras plantas. De este otro lado, tenemos otra planta, que está demasiado infectada, está severamente dañada y podemos perderla. De hecho, luce muy enferma, pero lo vamos a aplicar. Nos sirve para que ustedes puedan observar cómo se recuperan estas plantas y que esta mezcla es muy eficaz. También sirve para diferentes plantas, como la calabaza, sirve para las plantas de pepino, para hongos que salen en los árboles frutales, es para todo tipo de hongos. Siguiendo la misma dosificación, es para hortalizas y para árboles frutales. Lo que vamos a hacer es hacerle un rociado uniforme para empapar nuestras plantas. Ya nos ha entrado la noche. Igual otra de las recomendaciones es aplicar esta mezcla cuando ya no hay sol para que no corramos riesgo de quemar nuestras hojas. No olvidemos que el bicarbonato es un antihongo. El bicarbonato es el que va a hacer el trabajo de eliminar los hongos. Y la leche lo que hace es aportarnos con el ácido láctico. Igual tiene ese poder fungicida que mata los hongos y además nos aporta potasio y fosfatos que ayudan para el crecimiento y el desarrollo de las plantas. He escuchado que muchos dicen que la propiedad y la efectividad de esta mezcla es la leche pero en realidad es la mezcla del bicarbonato con el ácido láctico lo que lo hace más poderoso como fungicida para eliminar completamente los hongos. Y estos hongos pues desde luego los elimina rápidamente. Mañana temprano les quiero mostrar y van a ver la pronta recuperación con este tipo de mezcla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuevamente estamos por la mañana Ya hemos preparado nuestra mezcla nuevamente para hacer otra aplicación. Les voy a mostrar cómo se ven nuestras plantas ahorita al amanecer y es lo que voy a echar a mi fumigador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues aquí tenemos nuestra planta, luce todavía como un poco de una especie de polvo que es una cenicilla que es la que nos enferma nuestras plantas y vamos a hacer una segunda aplicación. Pero vemos que sí va mejorando, luego se ve que empieza ya, se ha quitado lo demasiado blanco que tenía el día de ayer y vamos a aplicar nuevamente de la misma manera. Tiene que ser un rociado uniforme, por arriba, por abajo. Cualquier exceso que caiga en el piso no es un problema. También puede controlar hongos que hay que quieran brotar al ras del suelo, al ras de la tierra y también sirve. Es bueno si quieren rociar también un poco sobre el suelo, está bien. Estos riegos los vamos a hacer las veces que sean necesarias hasta controlar los hongos, hasta que veamos que desaparecen y hemos controlado por completo. Como preventivo podemos hacerlo cada cinco días, cuando es tiempo de lluvia, cuando hay demasiada humedad. Se ha visto, se ha notado también que cuando es tiempo de sequía, también lo invaden los hongos y también lo podemos aplicar. Pues como pueden ver, esta mezcla es muy práctica, es muy efectiva. Lo tenemos que hacer con constancia hasta eliminarlo. Y para aquellas personas que no pueden elaborar el caldo mineral porque viven en departamentos o en pequeñas casas en la ciudad donde es complicado elaborar el caldo mineral, esta receta es muy efectiva y espero que les sirva para el control de hongos. Pues eso es todo por el momento, nos estamos viendo en los siguientes videos. Gracias por ver el video.